Clínica de oftalmología San Diego Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Carolina Larcón, que es médica cirujana de la Universidad Subcolombiana de Neiva Huila, especialista en oftalmología en la Universidad del Valle, fellowship en oncología ocular en el Wills Eye Hospital en Filadelfia, Estados Unidos, es docente de oftalmología oncológica en la Universidad del Valle, la Universidad Javeriana de Cali, y actualmente trabaja como oftalmóloga oncóloga en la ciudad de Cali, en el Centro Médico Imbanaco y en la Clínica Oftalmológica de Cali. Doctora Carolina, bienvenida. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todo el grupo de la Clínica San Diego por tenerme en cuenta y permitirme pues hacer la charla del día de hoy. Bueno, yo cambié un poquito el tema con respecto a que teníamos de neoplasias de superficie ocular específicamente y le puse como claves clínicas en diagnóstico de tumores conjuntivales para incluir otros tipos de tumores que me parece pues importante tenerlos en cuenta. Yo no tengo ningún interés comercial en la presentación de los casos que vamos a discutir a continuación, pero para mí siempre sigue siendo, digamos, un interés y un objetivo muy importante que a través de todas estas charlas podamos tener un alto nivel de sensibilización frente a las lesiones como las lesiones de superficie ocular o los tumores de conjuntiva, que son lesiones que empiezan con un crecimiento muy lento, pero que si no se diagnostican y se tratan adecuadamente, tienen la posibilidad de crecer hasta comprometer totalmente el globo ocular, hacer compromiso intraocular, hacer compromiso orbitario, metástasis y compromiso en otras estructuras contiguas a la región orbitaria. Entonces realmente pues me complace siempre mucho que me inviten a dar estas charlas porque sé que las personas que deben las charlas finalmente quedan con, digamos, como un poco más sensibilizadas de lo que estaban anteriormente. Y es como yo les digo a mis residentes, pues es muy importante no solamente, digamos, que ver las lesiones o decir es una neoplasia entre píterle, sino que realmente nosotros estemos tan sensibilizados de decir que si yo puedo darle tratamiento a estos pacientes, le doy el tratamiento adecuado o si yo no puedo hacer un tratamiento adecuado, lo remito a un sitio especializado porque realmente estas lesiones son tumores malos y los tumores malos pues pueden crecer y hacer metástasis. Otra de las cosas importantes que me parece, pues sí, que tenemos que tener en cuenta es que el 90% del diagnóstico de las lesiones de conjuntiva depende principalmente de las características clínicas de la lesión. Es decir, nosotros no necesitamos de exámenes complementarios realmente para hacer el diagnóstico, sino que si hacemos una muy buena descripción semiológica de la lesión, de dónde está ubicada la lesión, de las áreas alrededor que tiene, de la presencia de vasos intersticiales, de la presencia de vasos nutricios, la leucoplaquia, pues todas esas características que nos pueden hacer determinar uno de los diagnósticos de las lesiones de conjuntiva es importante tenerlos en cuenta porque el 90% del diagnóstico de las lesiones de conjuntiva es clínica. Y les voy a resumir, esta es una tabla que generalmente cuando doy estas charlas la muestro es para decir que más del 50% de las consultas en oftalmología oncológica son de lesiones de conjuntiva. Y las lesiones de conjuntiva, dependiendo de su origen, pues pueden tener sus manifestaciones. Entonces hablamos que si el 50% de las lesiones que nos consultan en oftalmología oncológica son de origen, digamos, conjuntival o de superficie ocular, entonces de ese 50%, el 50% son de origen epitelial, es decir, ahí encontramos las queratosis actínica, las neoplasias intrepiteliales, los carcinomas escamocelulares de conjuntiva. El 30% corresponden a lesiones melanocíticas, donde están los nebus, los nebus ameloneóticos, los nebus pigmentados, la melanosis racial, la melanocitosis ocular, la melanosis adquirida primaria sin atipia, los nebus con atipia, la melanosis adquirida primaria con atipia y el melanoma. Y el tercero en frecuencia son las lesiones de origen linfoide, que es muy importante tenerlas en cuenta también y que generalmente son más asintomáticas de las, o sea, tienen menos síntomas que las lesiones epiteliales y melanocíticas, porque generalmente están en los fondos de saco. Entonces no es muy frecuente que uno las vea, sino cuando ya la lesión está mucho más grande o cuando uno hace un examen de oftalmología pues adecuado evaluando los fondos de saco. De esa forma entonces tenemos que dependiendo del origen celular de las lesiones conjuntivales, decimos que el 50% son epiteliales, el 30% son de origen melanocítico y el 10%, entre el 5 al 10% son de origen linfoide. Y ahí tenemos un sinnúmero, digamos, de lesiones que clínicamente las vamos a caracterizar y de ahí vamos a sacar puntos claves que nos van a servir para el diagnóstico y para una remisión oportuna en caso de que no pudiésemos tratar pues adecuadamente el paciente. En las lesiones melanocíticas hay uno que, digamos que a mí me apasiona muchísimo, que es la óculodermatoma en la anositosis, un ebus de ota, que es una, digamos que un pigmento epiescleral que es de aspecto grisáceo y que compromete la piel del párpado, compromete la esclera, la coroides, a veces meninges puede comprometerla, pero la importancia de eso es su asociación con el melanoma de coroides. Es decir, esto es como para decir esto existe, vale la pena tenerlo en cuenta y estos pacientes deben entrar a un protocolo de seguimiento de por vida porque el 1% de los pacientes con melanoma uveal tienen oculodermatoma en la anositosis. Entonces, sin duda que la identificación de un paciente de estos pues nos puede garantizar un diagnóstico temprano del paciente con melanoma de coroides. Y estas son imágenes de lesiones de conjuntiva que digamos que yo las voy a explicar mucho más en detalle en las siguientes diapositivas, pero es importante que ustedes vean como las características de cómo son las lesiones de origen linfóide, que realmente son muy diferentes a las lesiones que son de origen epitelial. Es decir, dependiendo del origen celular también vamos a tener manifestaciones clínicas y por eso es muy importante identificarlos para tener una mejor aproximación desde el punto de vista de diagnóstico teniendo en cuenta la premisa de que definitivamente el 90% de las lesiones de conjuntiva son con diagnóstico clínico. Bueno, y basado en esto pues hay varios puntos claves que nosotros tenemos que considerar. El primero es que la mayoría de las lesiones epiteliales, es decir, las neoplasias intrepiteliales, queratosis actínicas y las carcinomas escamoscelulares que básicamente desde el punto de vista histopatológico cambian es porque realmente hay un rompimiento de la membrana basal y hay un compromiso que permite pues mayor penetración a nivel del globo ocular. Estas son lesiones que generalmente se localizan en la región interparteular. Cuando yo les digo esto es como decirles y se los digo a mis residentes siempre si usted tiene una lesión desglose bien la lesión georreferencia la lesión ubique la lesión en la superficie ocular es decir, la lesión está en el área interpartebral está entre 2 y 6 del meridiano es una lesión que es digamos papilomatosa es nodular es multilobulada es gelatinosa todas esas características me van a dar digamos una mejor aproximación que es el objetivo el paciente tiene más de 60 años es un hombre tiene cambios de fotoenvejecimiento tiene cambios de perdón perdón me devuelvo aquí sí tiene cambios de tiene cambios de fotoenvejecimiento el paciente tiene fenómenos de tiene alguna patología que genera monosupresión o paciente vive en clima tropical todas estas características son importantes para yo decir definitivamente con estas características yo creo que es una lesión de origen epitelial tiene leucoplaquia tiene vasos nutricios tiene vasos intersticiales hay compromiso corneal todas esas características me van a poder determinar digamos la aproximación que yo debo empezar a sospechar si es una keratosis actívica si es realmente una neoplasia entre epitelial es decir que compromete todo el epitelio de la superficie ocular o si hay rompimiento de la membrana basal y entonces ya hay un compromiso probablemente de esclera y un compromiso intraocular y entonces ahí yo ya me salgo del esquema de que sea una lesión de neoplasia entre epitelial a un carcinoma escamo celular que las el enfoque de tratamiento también pues digamos cambia con respecto a eso entonces muy importante los antecedentes del paciente de donde viene la edad si es hombre si es mujer cómo está ubicada la lesión y el otro factor que realmente también nos empieza a contar mucho es el tipo de morfología de la lesión es decir yo una neoplasia entre epitelial y un carcinoma escamo celular lo puedo tener de características nodulares como está aquí una lesión gelatinosa pero leucopláquica que tiene un mayor componente leucopláquico es una lesión gelatinosa que compromete solamente la cornea por ejemplo el no compromiso de la conjuntiva vulvar nasal o es una lesión papilomatosa multilovulada con múltiples vasos nutricios todas esas características de acuerdo a la morfología me van a orientar sobre todo al diagnóstico de la lesión este es uno dentro de los tipos de morfología es el nódulo ulcerativo es una característica de los carcinomas escamo celulares invasivos en pacientes generalmente inmunosuprimidos y que tienen una historia muy importante que han sido manejadas inicialmente como ojo rojo como conjuntivitis crónica como escleritis nodular y generalmente cuando estos pacientes llegan tienen alrededor de un año de tratamiento con digamos inicialmente tratamiento tópico a veces hacen uveitis por compromiso intraocular y se confonden como un fenómeno inflamatorio como un fenómeno inflamatorio intraocular por ejemplo y manejo de uveitis también en este caso entonces es muy importante que nosotros consideremos esto entre los tipos de morfología de las de las neoplasias intrapiteliales o sobre todo de los carcinomas escamo celulares invasivos porque es uno de los diagnósticos diferenciales importantes y sobre todo se da en pacientes inmunosuprimidos una de las otra de las características importantes de por qué identificarlos es porque estos pacientes estos pacientes la indicación de tratamiento es exenteración ni siquiera es enucleación sino exenteración entonces por eso es importante tenerlo en cuenta fíjense ustedes esta son esta morfología generalmente es de países pues como en desarrollo es decir lo ve uno en India lo ve uno pues en Sudamérica lo tenemos nosotros y es una lesión levantada que hace como un delen escleral y que si uno lo ve inicialmente pues debe considerarlo como una escleritis nodular no es anormal digamos tener esa aproximación diagnóstica pero si los que hacemos digamos oncología si tenemos que tener en cuenta esto porque es uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta y dentro de los tipos de morfología también cuando ya vimos que ya no es nodular no es ulcerativo no es papilomatoso entonces hay otro que es el difuso y que generalmente por ejemplo este inicialmente había sido manejada como una conjuntivitis papilar gigante fue manejada como una conjuntivitis y como una escleritis también inicialmente el paciente si tenía VIH pero es una carcinoma perdón una neoplasia entrepitelial de aspecto difuso la otra cosa importante que hay que tener en cuenta es el hecho de que debería hacerse siempre la característica de la lesión de cuál es el epicentro es decir es una lesión que es conjuntivo corneal es una lesión que es solamente conjuntival es una lesión que es solamente corneal entonces esas características también me van determinando el esquema de tratamiento que nosotros necesitamos y dentro de las características que tenemos que tener en cuenta es el hecho de la presencia de uno de los vasos nutricios la presencia de uno de los vasos intersticiales la presencia del delen la presencia del leucoplaquia como les había mencionado pues anteriormente para tener una mejor caracterización digamos de la lesión una mejor descripción semiológica y con base en eso una mejor aproximación desde el punto de vista diagnóstico hay lesiones que solamente tienen un componente corneal que son lesiones digamos de aspectos gelatinoso con un componente corneal y no tienen generalmente estas lesiones son asintomáticas y sus hallazgos se dan en un examen de oftalmología de rutina y otra de las características que también es casi exclusiva de nosotros en Sudamérica y ocasionalmente en India yo lo he visto en algunos reportes es el hecho de tener neoplasias intrapiteliales con las mismas características que hemos descrito es decir que sea nodular que tenga un aspecto gelatinoso pero que sea pigmentada la presencia de pigmento es muy típico en nosotros a veces nos puede hacer confundir con una con un melanoma de conjuntiva pero realmente son neoplasias intrapiteliales pigmentadas y son muy típicas de las áreas tropicales como las nuestras lo otro que tenemos que considerar es la extensión escleral de las lesiones por eso es tan importante cuando estamos haciendo la descripción fíjense ustedes que las anteriores mostraban que la lesión era muy epiconjuntival es decir las lesiones de neoplasia intrapitelial cuando no hay tanto compromiso y cuando no se ha roto la membrana basal son lesiones que están sobre la conjuntiva es decir son epiconjuntivales cuando nosotros vemos lesiones nodulares pero subconjuntivales tenemos que tener la consideración de que realmente ya hay un compromiso a nivel de esclera o un rompimiento de la membrana basal desde el punto de vista histopatológico que ya hace compromiso a nivel intraocular como lo vemos digamos en este paciente que es una lesión nodular subconjuntival y si uno ve la comparación con la OEM pues ya hay un rompimiento de la esclera con compromiso intraocular ya había compromiso de recto lateral y este paciente ni siquiera va a enucleación sino a exenteración y este es un paciente con extensión orbitaria por un carcinoma escamocelular digamos que el mensaje más importante cuando yo muestro este tipo de lesiones porque realmente yo estoy digamos en un centro de referencia donde por lo menos hacemos entre 5 a 6 exenteraciones al mes por carcinomas escamocelulares y básicamente son lesiones que empezaron como una neoplasia antrepitelial o como una queratosis actínica como las imágenes que vimos nosotros inicialmente es decir lesiones que tenían un aspecto nodular un aspecto gelatinoso un aspecto papilomatoso y estas lesiones fueron creciendo en el tiempo y pueden llegar a comprometer digamos la órbita y otras estructuras de esa forma como ustedes la ven en este momento esto para mostrarles que hay lesiones como esas por ejemplo que ya tienen mayor compromiso a nivel de fosa anterior a nivel de los senos frontales de los senos paranasales y son cirugías que por un carcinoma escamocelular que empezaron como lesiones de superficie ocular pueden llegar a cirugías como de esta magnitud donde hay múltiples cirujanos que entramos al manejo entre esta notorrino neurocirugía oculoplástica oftalmología oncológica para una lesión que empezó claro empezó dos años antes como una lesión nodular o como una lesión gelatinosa pero el mensaje importante es que si ocurre que puede digamos tener un mayor compromiso y hacer metástasis no es tan frecuente que se ocurra porque solamente el 3% de los carcinomas escamocelulares pueden tener compromiso pues en otras estructuras pero ocurre desafortunadamente con el proceso que vivimos nosotros en la pandemia con esos dos años de que la gente tuvo que estar digamos que encerrada en la casa y que el acceso al sistema estaba pues muy limitado nosotros en este momento tenemos más o menos una avalancha de pacientes con estadios muy avanzados en los cuales hemos tenido que hacer lo que les estoy mencionando alrededor de 6 exenteraciones al mes por carcinomas escamocelulares o por otros tipos de tumores digamos de origen conjuntival y que se han tenido que hacer con equipos multidisciplinarios pero básicamente son circunstancias que pasaron en el mundo y que no solamente pues afectaron a nivel oftalmológico sino pues a otras especialidades pero pero si es importante tenerlo en cuenta para saber que por qué es tan importante estar sensibilizados a los tumores de ojo siempre sigue siendo muy importante sensibilizarnos nosotros como grupo oftalmológico pero asimismo sensibilizar digamos al sistema de salud porque para nadie es frecuente conocer que las las lesiones de origen ocular puedan llevar a metástasis y a mortalidad y a hacer cirugías tan mutilantes y que necesiten y que requieran de unos equipos multidisciplinarios entonces si es importante que en principio nosotros nos sensibilicemos ante eso para que podamos remitir el paciente adecuadamente o que si lo vamos a operar porque consideremos que necesiten cirugía si lo vamos a operar lo hagamos teniendo en cuenta que vamos a poder responder a los informes de patología adecuados y que con base en ese reporte de patología yo le voy a dar el mejor tratamiento disponible al paciente para ese tipo de digamos de patología ese es un concepto importante y el segundo concepto importante es que cuando yo le doy el tratamiento adecuado también tengo que garantizar el seguimiento adecuado porque la cirugía es importante hacerle una terapia adyuvante es importante pero el seguimiento es aún más importante sobre todo porque estas lesiones tienen la posibilidad de recurrencia 30 días posoperatorios a 11.3 años entonces el paciente no se puede soltar los pacientes que tienen un reporte patológico digamos de carcinomas camocelular denoplasia intrapiteliales que en alguna forma digamos no hemos utilizado la técnica adecuada o la técnica no tocho o que no le hemos usado el crío recuerden que la posibilidad de recurrencia es hasta del 50% y esas recurrencias pueden ocurrir 30 días después de cirugía a 11.3 años entonces por eso es tan importante también tener en cuenta que si yo le doy el tratamiento tengo que garantizarle además el seguimiento eso hace parte del tratamiento integral de un paciente con cáncer ocular porque el carcinoma camocelular es un cáncer no es una a pesar de ser una lesión de superficie que tiene baja posibilidad de metástasis sigue siendo un cáncer y requiere de un manejo integral de la patología eso fue con respecto a las lesiones que son de origen de epitelial que son las más frecuentes y específicamente hablando de las neoplasias intrapiteliales y del carcinoma camocelular después decimos que dentro de la origen de las lesiones de conjuntiva están las lesiones de origen melanocítico que corresponden al 30% de los tumores de conjuntiva y cuando hablamos de esto hablamos de los neos que pueden ser digamos lesiones pigmentadas pueden ser pigmentadas o melanóticos aquí hay una cosa muy importante cuando nosotros hablamos de tumores melanocíticos que así como hacemos la descripción en las lesiones de origen epitelial que decimos hay leucoplaquia es gelatinosa es de aspecto nodular es subconjunctival es una lesión papilomatosa multinodular todas estas características así mismo tenemos que hacer la descripción semiológica de la lesión pigmentada que vemos en la superficie ocular y entonces una de las cosas importantes en los tumores melanocíticos es describir la característica del pigmento es decir yo tengo que decir el pigmento es homogéneo en su color o el pigmento es heterogéneo en su color la heterogeneidad de los pigmentos en los neos es los que me dicen que puede tener riesgo de transformación o malignidad recuerden que solamente los neos el 1% de los neos se puede transformar a melanoma de conjuntiva que es el tumor más malo digamos que de superficie ocular pero si es importante describirlo entonces hay factores que generalmente ocurren los niños hay factores relacionados con los efectos hormonales de la edad que pueden hacer que las lesiones crezcan el que la lesión crezca no lo hace maligno pero si le genera un factor de riesgo para cuando tenga digamos 30-40 años pueda tener más riesgo de malignidad por eso la heterogeneidad la presencia del vaso nutricio o de vasos intersticiales dentro de la lesión tendrían una indicación de un paciente joven retirarlo para quitarle ese factor de riesgo en la edad adulta del niño y eso es importante tenerlo en cuenta no significa que todos los neos los tenemos que retirar significa que yo tengo que tener las características específicas que me estén diciendo que esta lesión tiene riesgo de transformación y que por esa razón yo lo voy a retirar generalmente está en el área limbar y estos pueden ser generalmente no tan pigmentados como estos son mucho más homogéneos en su pigmento mucho más café en leche también hay un porcentaje de pacientes alrededor del 30% que tienen neusa melanóticos y también es frecuente pues en los niños son unilaterales los bordes son definidos y el tratamiento pues es hacer resección local la melanosis racial es otra de las características de las lesiones pigmentadas las melanosis raciales son lesiones que tienen la característica que están perilimbar o que son lesiones pero epiconjuntivales que son planas que tienen un pigmento poco definido generalmente es mucho más frecuente en pacientes de raza negra o trigueños y la característica importante es que son bilaterales son mal definidas comparativamente con los neus y son muy a nivel del epiconjuntival y estas lesiones se observan estas lesiones de melanosis racial son normales porque son bilaterales pero si usted ve un pigmento y generalmente son interperpebrales y alrededor del limbo pero si usted ve un pigmento de melanosis racial que está en fondos de saco con un tibatarsal inferior es decir tenemos que tener en cuenta la premisa de que toda lesión pigmentada en sitios escondidos tiene mayor riesgo de transformación o de malignia y por eso se tiene que retirar lo otro son las melanocitosis oculares las melanocitosis oculodermatomelanocitosis o nebus de bota que era lo que yo les mostraba generalmente es una lesión ya no epiconjuntival sino que es una lesión subconjuntival o epiescleral entonces tiene un aspecto más grisáceo que puede comprometer toda la digamos que la superficie escleral del globo ocular la piel y la coroides pues también puede ocurrir generalmente son ulitalterales o mal definidas y la importancia de esta es la asociación con el melanoma de coroides y por eso tienen que entrar a protocolo de por vida son protocolos de por vida y deben ser remitidos a un servicio de oftalmología ocológica y las melanosis adquiridas primarias son lesiones que ya son pigmentadas son también epiconjuntivales es un pigmento organizado pero que ya se vuelve mucho más heterogéneo generalmente están en sitios escondidos y lo que le llama una atención es la heterogeneidad del pigmento es decir que tienes un pigmento como digamos homogéneo en el borde superior pero heterogéneo en el borde inferior que hacen lesiones satelitales y que generalmente comprometen o fondos de saco o áreas de carúncula la importancia de esto y de retirarlo en forma temprana es que entre el 50 al 75% de las melanosis adquiridas primarias tienen riesgo de asociación con melanoma de coroides perdón melanoma de conjuntiva por eso es tan importante que la lesión sea retirada y que realmente uno la logra identificar esta es digamos que una lesión como una melanosis adquirida primaria que uno clínicamente no sabe si es atipia o sin atipia porque para eso son los estudios histopatológicos pero nosotros clínicamente si el pigmento es heterogéneo si vemos vaso nutricios o si lo vemos con pigmento difuso o lesiones satelitales tenemos que considerar que esto ya son cambios de atipia del punto de vista histológico pero clínicamente se evidencian de esta forma y tendría indicación quirúrgica y el melanoma de conjuntiva que es es una lesión muy rara porque para que más o menos nosotros nos contextualicemos los melanoma que comprometen el globo ocular son solamente el 2% de todos los melanomas del cuerpo el 95% perdón perdón el 95% de los melanomas del globo ocular corresponden a melanomas de coroides y solamente el 1% de ese 2% corresponden a melanoma de conjuntiva así que estamos hablando de una patología que es supremamente rara pero que puede ser hasta más mala que el melanoma de coroides tiene diseminación no hematógena sino vea linfática y tiene más riesgo de metástasis que el melanoma de coroides este es un melanoma de conjuntiva este es una melanoma de conjuntiva proveniente de un melanoma de una melanosis adquirida primaria con atipia hay también melanomas amelanóticos como los nevus amelanóticos también pero son mucho más difíciles de hacer el diagnóstico pero siempre cuando tenemos y esto se lo digo por ejemplo a mis residentes también cuando uno hace una descripción adecuada del punto de vista semiológico de las lesiones de superficie ocular entonces yo también tengo en cuenta que al final yo voy a hacer el proceso mental para tener por lo menos tres diagnósticos uno que puede ser la mejor aproximación diagnóstica y dos diagnósticos relacionados que me pueden hacer el diagnóstico diferencial para aceptar en esa aproximación diagnóstica que yo he considerado de acuerdo a la descripción semiológica que he hecho de la lesión esta es una niña con una nevus a melanótico entonces generalmente como son las lesiones aquí tiene un poquito de heterogeneidad en el pigmento y esta es una indicación digamos de retirar la lesión mire esta lesión en una niña que también lo había tenido mucho tiempo pero pero que nos dice a nosotros realmente que estas lesiones pigmentadas puedan tener transformación miren la diferencia como empieza uno a verlas en este es un pigmento muy homogéneo este ya uno empieza a notar heterogeneidad en el pigmento y miren este los vasos nutricios digamos qué características tienen heterogeneidad en el pigmento los bordes se vuelven irregulares ya hay mayor infiltración están en un lugar atípico empiezan a comprometer fondos de saco el pigmento disperso positivo miren que está la lesión ya empieza como a crecer y a volverse nodular y empieza a hacer un pigmento disperso alrededor de la lesión con vasos que se acercan hacia el limbo vasos que se acercan a la lesión estas lesiones definitivamente tienen criterio de transmomación y deben retirarse así la niña tenga 15 años no es normal que eso ocurra entonces por eso hasta los neus debemos tener digamos el concepto de describirlo adecuadamente para que si la volvemos a ver si encontramos algo diferente tengamos un criterio para llevarlo a cirugía esta es una fotografía de una óculo de dermatomelanositosis también en una paciente miren el pigmento que es un pigmento grisáceo epiescleral y es muy importante que estén en protocolos de seguimiento esta es una paciente también con óculo dermatomelanositosis y neus de bota que ya tenía un melanoma de coroides y que ya hizo metástasis hepática 10 años después de tratamiento por esta razón porque el 1% de los pacientes con melanoma con melanoma oveal tienen oculormatomelanositosis y uno de cada 400 pacientes con oculormatomelanositosis hacen melanoma oveal entonces si es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esos pacientes deben ser remitidos a un servicio de oftalmología oncológica ahora vamos a hablar de las lesiones que tienen origen linfoide que van el espectro está desde una hiperplasia linfoide hasta un linfoma una leucemia una infiltración por una enfermedad linfoploriferativa tipo leucemia o linfoma sistémico o un plasmocitoma siempre es importante saber que el linfoma de nexos oculares es decir que comprometa la órbita la comunidad de los partos representa el 8% de todos los linfomas extranodales el 10 al 15% de los tumores de anexos corresponde al linfoma generalmente menos frecuente en órbita perdón menos frecuente en conjuntiva y mucho más frecuente en órbita el más frecuente son los linfomas no-Hotkin muy bien y cuando hablamos de linfoma también hay que recordar cosas importantes como que generalmente se presentan en mujeres mayores de 50 años que las lesiones son nodulares de aspecto salmón en la conjuntiva vulvar generalmente y en los fondos de saco generalmente son asintomáticas y su retraso en el digamos en el tratamiento está de aproximadamente 8 meses siempre se enmascara con un ojo rojo con una inyección conjuntival y con un aumento de logrineos como la queja de los pacientes generalmente pero miren la infiltración de las lesiones en estas imágenes no tengo no tengo muchas mujeres realmente son solamente hombres pero si es mucho más frecuente y está descrito mucho más en mujeres este es un paciente por ejemplo 25 años que tenía un antecedente de una infiltración de una leucemia que fue diagnosticado que estaba en remisión completa de la enfermedad y consultó porque empezó a tener ojo rojo y encontramos estas lesiones nodulares y era una fue manejada inicialmente como una escleritis nodular pero la remitieron a oncología ocular y era una infiltración por una digamos una recaída de su enfermedad por infiltración linfoproliferativa este es otro paciente de 40 años que tiene una historia de ojo rojo con disminución de la huesa visual le habían hecho una biopsia inicialmente que mostraba unos linfocitos inespecíficos sin inmunohistoquímica y tenía una lesión en el ojo derecho y por tal razón no estaba como claro el diagnóstico y de esa forma cuando volvió conmigo ya tenía mayor infiltración y compromiso de nervio óptico entonces se hizo una resonancia magnética y ya hizo reforzamiento a nivel de nervio óptico hizo compromiso a nivel cerebral y fue llevado pues a a cirugía este es el paciente después de tratamiento de quimioterapia sistémica este es un niño con lesiones de iguales características que lo tuvimos que llevar a cirugía y tuvo que entrar a protocolo dos años con quimioterapia sistémica entonces para finalizar en cuanto al diagnóstico el diagnóstico se debe basar en el examen histológico con una toma de muestra suficiente cuando uno digamos no tiene el diagnóstico claro pero el 90% del diagnóstico es clínico uno hace el confirmatorio de una biopsia excisional generalmente yo no hago biopsias excisionales es decir que sea solamente una biopsia para ver si es bueno o malo sino que se hace una biopsia excisional completamente pero en linfoma específicamente pues se tienen que hacer estudios de monistoquímica porque es la única forma de hacer tipificación celular generalmente si las masas son bilaterales son entre el 20 al 40% y las masas unilaterales de cognitiva tienen mejor pronóstico sin embargo el 20% tienen riesgo de enfermedad sistémica en los casos unilaterales la probabilidad del linfoma sistémico es alrededor del 17% si es bilateral la probabilidad es del 47% el linfoma sistémico ocurre en el 15% de los pacientes a los 5 años y en el 28% a los 10 años este es un paciente con un plasmositoma que realmente es una lesión de otras características que fíjense ustedes que no tiene un aspecto tan salvo sino un aspecto más hemático y que pues tiene un tratamiento desde el punto de vista del grupo de hematoncología pues diferente para finalizar es muy importante definir el tipo de lesión qué características tiene la localización el grado de compromiso el tiempo de evolución la procedencia del paciente si está en uno comprometido o no imágenes diagnósticas la incidencia debe reducirse siempre a tratar de hacer una detección temprana y ese es digamos que mi principal objetivo mi principal interés cuando me hacen las invitaciones a estas charlas por eso siempre las acepto porque me parece muy importante que nos sensibilicemos frente a las patologías porque las patologías tumorales de globo ocular son muy subestimadas tanto a veces para algunos como oftalmólogos y para el grupo no oftalmológico para el sistema de salud y para las personas que hacen todo lo que tiene que ver con remisión o autorización del sistema de salud la incidencia debe reducirse siempre a tener una detección temprana un tratamiento oportuno y un seguimiento adecuado para poder preservar el globo ocular que es como el objetivo más importante sin embargo nosotros en oftalmología oncológica siempre nuestro objetivo está primero la vida después preservar el globo ocular y finalmente la visión les agradezco a todos su atención y digamos que la sensibilización de las lesiones es como cuando se arman las torres de energía eólica necesita algo muy sincrónico y organizado para que esto funcione pues digamos que adecuadamente y ese es el objetivo cuando nosotros que hacemos patologías tan raras pues hacemos estas charlas y buscamos básicamente la sensibilización que al final va a garantizar una detección temprana del paciente y una opción de tratamiento menos radical que es enucleación o exenteración que son las cirugías más frecuentes que nosotros hacemos muchas gracias por la invitación no sé si ahí ya podemos entrar a hacer a preguntas Marcela muchas gracias doctora Carolina si alguien aquí hay una pregunta en la de la doctora no dice de quién es en el chat la biopsia ascensional en vez de incisional es para todos los tipos de lesión conjuntival o para las pigmentadas solamente doctora Carolina no para las pigmentadas cero las que menos tendrían que tener biopsia incisional son las pigmentadas esas son las que menos podrían tener para los linfomas podemos hacer biopsias incisionales para los linfomas pero para lesiones pigmentadas son a placer de superficie totalmente contraindicado porque ahí deberíamos hacer resección completa de la lesión tratando de dejar bordes de resección negativos básicamente con el hecho de que en ese acto quirúrgico retires toda la lesión los bordes estén negativos y ese sea el tratamiento por eso cuando yo lo llevo a cirugía yo lo llevo ya con el concepto muy claro de que estoy pensando o es un carcinoma escamocelular o es una neoplasia intrepitelial y voy a hacer la técnica no touch o no pero no biopsia incisional en ese tipo de lesión y en las pigmentadas menos porque en la sospecha melanoma de coroide es muy riesgoso hacer una biopsia incisional muchas gracias doctora Carolina si alguien tiene alguna otra pregunta nos la puede escribir por el chat no muchas felicitaciones bueno en la biopsia que márgenes maneja pregunta la doctora Claudia Vanegas cuando hago digamos no biopsia sino cuando hago resección completa de la lesión siempre lo que hacemos es que hacemos a tres milímetros del borde de la lesión esa es la técnica no touch que es la que siempre se usa para las lesiones mil gracias doctora alguna otra pregunta lesión aquí hay otra de la doctora Olga Rubio lesiones pigmentadas que invaden córnea tienen particular interés en sospecha de sospecha las lesiones pigmentadas realmente hay que tener en cuenta siempre lo que les estoy mencionando es decir si el pigmento es heterogéneo si el pigmento es homogéneo hay que digamos tener en cuenta esas características pero si usted tiene una lesión que es conjuntivo corneal es decir que empezó en la conjuntiva y tiene compromiso corneal si tiene una consideración especial pero teniendo en cuenta la característica de la lesión conjuntival por eso cuando uno describe la lesión era lo que yo les mencionaba de describir el epicentro de la lesión es decir es una lesión conjuntivo corneal o es una lesión que solamente está en la conjuntiva o es una lesión que está solamente en la córnea y cuando uno tiene una lesión conjuntivo corneal que compromete la córnea pero que tiene un gran componente conjuntival y que el pigmento es heterogéneo y que adicionalmente tiene lesiones satelitales y que tiene vasos digamos nutricios y que adicionalmente la lesión es mal definida pues uno tiene que sospechar un melanoma o una melanosis adquirida primaria con atípida se tiene que hacer una resección muy amplia así sea la córnea hacer una esclarectomía superficial y seguirlo generalmente cuando hay compromiso corneal y nos confirman histopatológicamente que hay atípida debería uno la atípida considerarla como un melanoma incito de alguna forma y colocar mitomicina como tratamiento adyuvante y hacer un seguimiento casi 10 años para evaluar si realmente hay recurrencia ese pigmento o no porque el pigmento cuando está en córnea tiene más riesgo de compromiso intraocular entonces si tiene unas consideraciones especiales el compromiso corneal pero no sé si con eso respondo específicamente a la pregunta de la doctora porque yo estoy pensando pues en una melanosis de cría primaria con atípida que tenga compromiso corneal si es un pigmento por ejemplo difuso solamente sobre la córnea si es un pigmento solo y que la paciente tenga el pigmento solo en la córnea pues yo solamente la observo realmente no lo llevo a hacerle biopsia a menos de que viera que el pigmento crece por eso usted debe garantizar es el seguimiento para saber si realmente está creciendo como objetivizar esos cambios y con base en eso definir el momento quirúrgico o la indicación quirúrgica adecuada aquí hay otra pregunta doctora ¿cuándo usa mitomicina o 5-FU en melanosis primaria adquirida o en NIC y qué esquema usa si los usa? yo no uso realmente mitomicina para neoplasia entre epiteliales o para carcinomas escamoscelulares no lo uso la mitomicina es un medicamento que fue muy bueno pero realmente tiene muchos efectos sobre la superficie ocular cuando había el interferón pues yo era amante totalmente del interferón ahorita volvió el interferón nuevamente entonces lo vamos a poder volver a usar pero en neoplasias epiteliales es decir en lesiones que son de origen epitelial neoplasias entre epiteliales carcinomas escamoscelulares que realmente no o sea que realmente uno haya hecho una resección completa y que los bordes de resección estén positivos de alguna forma como algún borde de resección esté positivo pero que uno clínicamente vea que hay una resección amplia y que no hay como recurrencia yo le doy adjuvancia con 5FU generalmente una semana y descansan tres y uso tres ciclos y voy evaluando con respecto a eso el 5FU pero no la mitomicina en melanosis adquirida primaria si yo no hago es decir si yo tengo una melanosis adquirida primaria yo no le coloco ni mitomicina ni 5FU porque yo le hago una resección completa con bordes de resección negativos a menos de que uno de los bordes de resección estén positivos entonces yo lo uso como adjuvante para esa melanosis adquirida primaria que tenía atipia porque si no tiene atipia lo observo es decir yo uso la 5FU la mitomicina como terapia adjuvante no como tratamiento mil gracias doctora Carolina aquí hay otra pregunta de la doctora Olga Rubio OCT de segmento anterior es mandatorio en lesiones sospechosas el problema es que nosotros no tenemos un OCT de alta resolución entonces como las lesiones son tan pequeñas el OCT que nosotros tenemos de segmento anterior no nos hace una muy buena caracterización y es muy difícil porque recuerden ustedes que la mayoría de estos pacientes son del sistema de salud digamos del POS entonces a veces mandar este tipo de exámenes pues no son autorizados y nos limitan el tratamiento y la otra cosa importante es que estos exámenes cuando yo los pido son para complementar la sospecha diagnóstica que yo tengo clínicamente es decir que el 90% de mi diagnóstico es clínico y bajo esos conceptos entonces yo mandaría el OCT la UM para confirmar la sospecha clínica que yo tengo yo no uso OCT para lesiones de segmento anterior nunca lo uso yo uso OEM solamente cuando tengo una lesión que estoy sospechando que es un escamo celular invasivo que hay compromiso escleral que no logro ver la epiesclera porque es una lesión nodular subconjuntiva y que estoy considerando invasión escleral o invasión intraocular mando la UM de segmento anterior pero no uso OCT de segmento anterior esa es digamos una práctica muy de Carol Karp por ejemplo en Miami pero ella tiene un high resolution que es propio que es personalizado a ella y que logra pues digamos tener unas características imaginológicas adecuadas pero yo no porque el diagnóstico mío es netamente clínico y uso OEM no uso ecografías solamente OEM no uso resonancia ni nada estas cosas menos de que haya compromiso orbitario pero de lo contrario no solamente uso el diagnóstico clínico lo llevo a resección completa con bordes de resección y los la mitomicina 5FU como terapia ayudante al tratamiento de la lesión que yo ya tengo diagnóstico histopatológico después de la resección a menos que tengamos una lesión tan pequeña que clínicamente sea muy sospechosa de una neoplasia intrapitelial entonces pues que no amerita pues como la resección tampoco entonces se le podría dar una terapia ayudante con 5FU o con o con interferón pues tópico pero realmente no vale la pane porque siempre uno si puede tener un diagnóstico histopatológico es mucho mejor aquí veo otra pregunta que si uso o sea que no es mandatoria pues los exámenes complementarios no son mandatorios en lesiones de superficie ocular que si uso la citología de impresión no no uso la citología de impresión tampoco porque estoy basado en el concepto que les estoy diciendo de que el diagnóstico es netamente clínico si yo hago una muy buena descripción de la lesión pues no prefiero llevar la resección que hacer una citología porque la citología me parece muy inespecíficas para realmente uno definir tratamiento basado en eso sabiendo que podemos hacer una resección local claro ¿crio en NIC y en pigmentadas además de la cirugía y en NEUS también? no yo uso la técnica no touch completa pues en NIC que es resección completa a 3 milímetros de la lesión con crío en bordes de la cognitiva si lo uso en las lesiones pigmentadas que son altamente sospechosas es decir donde estoy sospechando una melanosis de cría primaria con atipia del punto de vista clínico es decir la lesión pigmentada que tiene baso nutricio que tiene bordes mal definidos que tiene heterogeneidad en el pigmento ese tipo de lesiones yo la reseco con la técnica no touch y también les hago pues les coloco crío en los NEUS normalmente no en los NEUS no digamos no le hago crío a menos a menos de que el NEUS sea como el que vimos de la niña por ejemplo que está con heterogeneidad en el pigmento que tiene baso nutricio entonces o sea realmente cuando tiene características de transformación ahí es donde yo le le hago crío pero de lo contrario en un NEUS no solamente en las lesiones que tienen desde el punto de vista clínico los factores de riesgo para eso por eso les digo que y por eso la primera diapositiva era que realmente el diagnóstico es clínico y hacer una muy buena caracterización de la lesión es muy importante porque es que eso es lo que me determina la aproximación diagnóstica pero sobre todo la indicación desde el punto de vista terapéutico porque yo ya tengo digamos que todo el soporte desde el punto de vista clínico para decir yo le hago crío por esta razón yo le hago técnica no touch por esta razón a este paciente no le hago crío por esta razón a este paciente si le hago técnica no touch a este NEUS cuesta en otro no entonces esas características me la da es la descripción histopatológica perdón la descripción que yo tengo desde el punto de vista clínico la doctora Rubio en adolescentes es frecuente el crecimiento de NEUS presentes desde la infancia alguna consideración especial sin duda esa es una muy buena pregunta doctora porque eso tiene que ver con los efectos hormonales entonces hay dos picos desde el punto de vista hormonal uno es como a los 6 o a los 7 años y el otro es en la adolescencia pues en los como a los 13, 15 años en las niñas y a los 17, 18 años en los niños realmente la consideración está no tiene indicación quirúrgica pero tiene la indicación solamente si le ves cambios es decir si la lesión creció si la lesión se acercó al limbo porque los papás y las mamás son clarísimos en decir es que el niño cuando no se tenía eso y aquí se le acercó al limbo y cuando tú la ves en el examen de ophthalmología tú le ves eso que tiene un pigmento disperso que el pigmento se vuelve heterogéneo que tiene unos nódulos más pigmentados que otros esos pacientes tienen indicación digamos de cirugía en ese momento pero si no debería observarse los neus no se deben subestimar a pesar de que la lesión como tal digamos no tenga crecimiento es importante que quede registrado en nuestro examen de biomicroscopía y sobre todo que quede descrito con esas características es un pigmento que está entre 3 y 6 del meridiano es homogéneo a 3 milímetros del limbo o sea sobre todo para decir cuando yo lo vuelva a ver si realmente está un milímetro del limbo es porque realmente objetivamente la lesión está creciendo entonces digamos esas son consideraciones especiales describir muy bien el neus para uno saber si realmente tiene crecimiento cuando ocurre esos fenómenos hormonales que estas lesiones crecen entonces si uno le ve cualquiera de esos factores no lo tiene que llevar a cirugía para que le quites el factor de riesgo porque el paciente que hace digamos heterogeneidad puede demorarse mucho tiempo en realmente hacer un melanoma pero para qué le dejas ese factor de riesgo a los 15 años si ya tiene factores que me dicen que la lesión creció no todos los y si tiene receptores hormonales esa lesión pigmentada quiere decir que más adelante pues puede transformarse a una lesión de otras características porque para que realmente se genere un melanoma es un fenómeno multifactorial entonces hay receptores estrogénicos además factores genéticos que el paciente tenga de predisposición para que a los 30 años esos factores estrogénicos realmente me alteran el P53 y entonces me alteran digamos el ciclo celular y entonces la lesión que antes era un neus y que tenía poco heterogeneidad pues ya se volvió muy heterogénea y se volvió una melanoma se adquiría primaria con atipia o se volvió una melanoma entonces hay que quitarle el factor de riesgo por eso es importante describirlo clínicamente con esas características y retirarlo si fuese necesario mil gracias marcelita ¿juntos hiperpigmentados pero los pigmentados clínica de ophthalmología san diego no? no? Gracias por ver el video.